Efectivamente, sí salí positiva, desgraciadamente. Pues cómo andaba la neumonía, ¿no? Porque supuestamente quedó todo perfecto, pero resultó que sí había vuelto la neumonía la semana pasada. El martes vine a hacerme la prueba, de paso, la prueba de COVID-19. Pero el miércoles me empecé a sentir mal otra vez. Me subió la temperatura 38.2, 38.3. Reportan grave a actriz como Tú No Hay 2 por COVID. Luego de haber sido hospitalizada tras contraer coronavirus, el estado de salud de la primera actriz, Cecilia Romo, se agravó. Buena oxigenación, buena presión, nada de temperatura. Todo gracias a Dios, todo está establecido. Y ahí vino la doctora a decirme que mi cuerpo había reaccionado muy bien. Yo creo que lo que se atiende a tiempo es bendecido. Se controló porque fue muy, pero muy a tiempo. Así lo dio a conocer su hija, Claudia Romo, a través de su cuenta oficial. El día de ayer escribía. Cecilia Romo está desde este momento en terapia intensiva e intubada, perdiendo la batalla contra el COVID-19. Después de 16 días en el hospital, estando estable. Hoy dio una caída muy fuerte. Este virus es horriblemente agresivo y me rompe el corazón en pedazos no poder ayudar a mamá a luchar junto a ella. Les ruego de rodillas que se unan a una cadena de oración para darle fuerza a mamá para luchar un poco más para que fortalezca sus pulmones. Mi mamá es fuerte y una mujer luchona hasta el final. Por favor, ofrezca una oración, meditación y fe para que mamá pueda sobrevivir. Te amo con todo el alma, mamá. Tú puedes. Tienes una batuta entera detrás de ti. Se podría leer en la publicación, la cual acompañó de una foto de ella con su madre. No obstante, fue hace unas horas que la hija de la actriz agradeció todas las palabras de apoyo y oraciones, pidiendo que no dejen de hacer plegarias por su madre y por las personas que tienen familiares que aman sufriendo con ese horrible virus. Aseveró que volverá a México, pues no se van a rendir. Recordemos que fue a principios de abril que se dio a conocer que Cecilia Romo estaba internada por COVID-19 e incluso su hija, quien está en Nueva York, detalló que estaba delicada de los pulmones y reiteró su impotencia por no poder estar junto a su madre. Por favor, les pido oración para mi mamá que está hospitalizada por COVID-19. Tiene pulmones delicados y arritmia. Nunca he pedido nada a este grupo, pero ahora se me deshace el corazón de estar en New York City y no poder viajar ni poder estar cerca. Detallaba en ese entonces... Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.